¡Hola! ¡Hola! Y bienvenidos al programa de... ¡Mascota! ¡Ya! Este... Lo que tienen que hacer en este programa es platicarnos de sus mascotas, así que recibamos llamadas. ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Hola! ¿Qué tienes de mascota? ¡Ay, tengo un ureo! ¡Genial! ¿Y cómo se llama? Se llama Páfilo. ¡Wow! ¡Qué hermoso nombre, señora! ¡Bueno, adiós! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Sí? ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Bueno! Creo que no hay nadie. ¡Fue el mover! ¡Bueno! ¿Quién es? ¡Bueno! ¡Bueno ya! ¡Quítalo! ¡Creo que no hay tanta llamada! ¡Pero! ¡Bueno! ¡Este es el programa de mascota! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya dijeron! ¡Mascota! ¡Duya! ¡Este! ¡No! ¡Ahora hablaremos de las... de qué debemos hacer cuando una mascota hace popó en su casa! ¡Si trae tapetes! ¡Si trae tapetes! ¡En primer lugar, mira! ¡En primer lugar, vean a un perrito! ¡Nooo! ¡Mira el perro! Hola, soy un perro Es un perro Y este Bueno, lo voy a pasear En mi casa es que ¿Qué es eso? Mi araña ¡Pero, cómetela! No, es cierto No sube No, no es simple Es una araña, pero ya muero No sube nada Oh, ya lo vi Ahí está, míralo Ya, ya ¡Ajuntada! Capadera, ¿no? Capadera Mi casa es enormemente grande Es solo una habitación Entonces, lo tengo que pasear Camina, perro Corre, corre ¿Qué es eso? 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 A lo mejor lo de la llamada ¡Oh, Dios! Sí, sabía Ahora iré por una bolsa Oh, una bolsa invisible Una bolsa Y una bolsa Prueben estas nuevas bolsas invisibles Que no se ven Ah, y una escoba invisible Y una escoba Y la de cubo con la mano Somos patrocinados por productos invisibles que no se ven Aquí está la popó Garantizado La popó es Vean la popó también, es invisible el perro No, es la popó Por eso La popó es en forma de mano Y gira, mira Y ahora ven Se pa' acá ¿Quién lo pongo? ¡Ay! ¡Perdón! Creo que había alguien Para tirar la popó En la popó Invisible Vean donde hizo su asquerosidad Miren, vean la planta Y ahora vamos a jugar perro Cómetela planta No, ella tiene algo más divertido Y le llega una llamada ¡Rin! ¡Oh, tenemos una llamada! ¡Oh, Dios! ¡Rin! ¡Bueno! Hola señora, muy buenas tardes ¿Sí? Ya, es que estaban haciendo llamadas, ¿no? Yo quería más llamar Ah, sí Quiero una popó invisible ¿Cómo le hace? Para que su perro tenga popó invisible Bueno, solo saca Bueno, es que De hecho la popó no es invisible Es la bolsa En escoba ¿Y entonces por qué no había popó? Sí había, era No vio, era la mano Ah, ahora las popó son manos Ya Bueno, X El chiste es que yo tengo un hurón Y quiero Y se llama Pánfilo Ajá Este Es que quisiera Quisiera que su papá fuera invisible Porque se la pasa pasando toda la casa Hijo de su madre No se acabe Agarra, mira Vengase para acá Y agarre la bolsa Agarre la bolsa Y cuando la toque Se va a volver invisible Ah, qué intenso Ah, entonces solamente tengo que hacer eso ¿Y dónde compro las bolsas? Aquí El mascota tú Ah, no que era mascota tuya No, era mascota tú Ah, mascota tú Y por qué su programa se canchaba Ay, perdón Eso ¿Estamos al aire? Sí Ay, cómo lo siento Bueno, adiós Me caigo Adiós Pues que me chafas Pues que quieres que te diga Buen punto Me voy y eres Mi programa Que te vaya bien Aprende coreano fácil No lo voy a hacer ahora Porque 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 Mira, ha llegado una carta Luis Gilberto Luis Gilberto Flores Soriano Soriano Vean cómo amarrarlo Lo que tienen que hacer Es hacer esto Obviamente Hacen un pequeño nudo Pasan la oreja del conejo La amarran La enredan Y le sacan Tarán Vamos a entregar Esto a la oreja Directo Aquí es su piscina ¿Qué haces con un programa Que no te está chapando? ¿Qué programa? Miren Dalila Uh, pequeñera de luz Él sí es un perro De verdad Vean, su pupo también es invisible De hecho, está haciendo pupo ahora mismo Miren, miren ¡Miren! Y eso es una demuestra Cuando un perro hace pupo Es que estábamos Es que estábamos Haciendo un programa De perros Que hacen el baño Para el perro de todo Miren su pipí Ah, sí, su pipí ¿Ven lo amarillo? Eso es pipí de Dalila Guau Muy rara, eh Sí Y así Acaba el programa Bye, bye ¿Qué no? Yo te había sido tú Nos hemos roto ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Estábamos ¿Qué no?